¡Hola! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje Habanay Day. Yo soy Pavo Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro viernes más contigo. Fíjense que ya está por comenzar la temporada donde hay muchas pistas de patinaje, muchas ganas de salir a patinar y el friecito y el chocolatito caliente y el olor a canela y los regalos y el tráfico y otras cosas que no están tan padres. Antes que nada, si tú eres nuevo, y probablemente sí porque en este video les voy a enseñar cómo patinar y tomar confianza sobre el hielo, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Me he dado cuenta de que estoy fallando a la comunidad que quiere aprender a patinar de varias maneras y eso es porque creo que, aunque ya les enseñé cómo patinar en uno de mis videos, la verdad es que muchas personas con lo que batallan no es tanto con moverse sobre el hielo, sino en tener la confianza de moverse sobre el hielo y poder aprender algunas otras cosas y poder moverse y no estar tan tensas porque sienten que están perdiendo el control. Entonces, lo que he pensado es que ahora les voy a enseñar a patinar y para los que ya saben patinar, aquí hay algunos ejercicios que les van a ayudar a ganar confianza sobre el hielo. Me he dado cuenta de que aunque ya les enseñé a patinar en un video y este video ha sido útil para muchas, muchas personas, pues resulta que para muchos el problema no es tanto moverse sobre el hielo, sino más bien agarrar confianza suficiente para ir pues muy tranquilos de la vida, a lo mejor aprender uno que otro truquito más, uno que otro movimiento más y para esto pues necesitamos irle perdiendo el miedo. Y le he enseñado a varias personas a patinar desde cero. Bueno, me he dado cuenta que con algunos de estos ejercicios la verdad es que van agarrando muchísima más confianza en el hielo. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios. Los primeros son para que aprendas a patinar sobre hielo si es que no lo sabes y si ya sabes y quisieras tener un poquito más de confianza y un poquito más de libertad a la hora de moverte sobre el hielo, te recomiendo que vayas a la segunda parte donde les voy a poner algunos ejercicios que les van a ayudar a tener muchísima más confianza y seguridad sobre el hielo. Entonces, espero que lo disfrutes y vamos al video. Antes de ir a la pista me gustaría que hicieras este ejercicio que es un cambio de peso de un pie al otro. Si te fijas, estoy pasando todo mi peso de un pie al otro sin tener una posición intermedia como esta donde estoy apoyando a ambos y luego levanto uno, apoyo a ambos y levanto uno. Para patinar tienes que pasar de uno al otro, de uno al otro. Ejercita esto en tu casa, pues te facilitará las cosas cuando vayas a la pista. Igual puedes hacer este ejercicio que se trata de deslizarte de un pie al otro en una forma de V y no tanto en una línea recta. Trata de hacerlo en una superficie un poco más resbalosa para que no parezcan saltitos como estos pero esto te va a ayudar a entender un poco mejor el movimiento que tienes que realizar. Ahora, cuando llegues a la pista trata de primero vamos a relajarnos aguangando todo el cuerpo vamos a calentar muy bien las rodillas también hagan ejercicios de relajación de espalda aquí voy a hacer un ejercicio donde vamos soltando la espalda vértebra por vértebra y nos vamos aflojando tantito para relajarnos a la hora de entrar al hielo porque sé que a muchos de ustedes les causa un poco de ansiedad e inquietud y por último vamos a sacudirnos y a calentar muy bien necesitamos calentar rodillas, cadera y también un poquito la espalda y ya estamos listos para entrar a la pista. vamos a intentar de nuevo nuestro movimiento de lado a lado que ya habíamos intentado en casa flexionen muy bien las rodillas y recuerden no intenten caminar y si sienten que se van a caer van a poner las manos sobre sus rodillas y a hacerse bolita ahora, cuando avances hazlo de lado a lado no trates de caminar sobre el hielo porque esto va a ser un movimiento un poco antinatural y no te van a ayudar los patines para nada con esto entonces nos movemos de lado a lado como en una posición de V y este es el movimiento básico para patinar ahora, vámonos con esos ejercicios para la confianza obviamente para la confianza patinando no sé, en otras áreas de su vida primero vamos a hacer esto que se llama un carrito que es como una sentadilla hay que doblar muy bien las rodillas tratar de bajarlas a 90 grados y no estar doblando tanto la espalda traten de no encorvar demasiado la espalda hacia adelante o sea, de que la sentadilla sea principalmente doblar sus piernas y si es necesario abrirlas un poquito más eso está perfecto no causa ningún desbalance vámonos con otro ejercicio que les va a dar confianza este es el freno básico el freno snow con un pie básicamente lo que vamos a hacer es poner nuestro pie como en diagonal y vamos a recargar la cuchilla sobre el hielo aquí desafortunadamente no se ve muy clara la cuchilla pero eso es lo que vamos a hacer vamos a como raspar y recuerden que nunca vamos a frenar de sopetón siempre vamos a estar frenando de una manera gradual para que no digan de que es que no me detengo es normal que sea de una manera gradual de hecho eso es lo ideal ahora lo que vamos a hacer es integrar las tres cosas es decir, vamos a tomar impulso vamos a hacer una sentadilla y finalmente vamos a frenar gradualmente esto nos va a dar muchísima confianza sobre el hielo o incluso patinando sobre ruedas aunque ahí el freno es un poquito diferente pero si logramos dominar estas tres vamos a tener muchísima confianza y mucho mayor desenvolvimiento sobre el hielo o patinando en cualquier lugar y bueno mis amigos de Jaones Day esto ha sido todo por hoy la verdad estoy muy emocionada de que ya va a empezar la temporada de las pistas de hielo estoy investigando por ahí dónde va a haber pistas aquí en la Ciudad de México porque por parte del gobierno abren varias pero aún no las anuncian entonces no estoy segura pero les voy a hacer un video acerca de eso entonces esténse pendientes tal vez vamos a visitar alguna u otra o varias, no lo sé quiero que este asunto se ponga más turístico para los que siguen el canal y también siguen el patinaje pues les recuerdo que ya estamos llegando al final de la Grand Prix estoy viendo si voy a hacer algún video al respecto pero si quieren enterarse de las noticias que van saliendo pues sigan a Jaones Day en sus redes sociales Facebook e Instagram porque ahí vamos siguiendo las noticias mucho más minuto a minuto casi casi en vivo el formato de video es un poquito más tardado de hacer por lo que pues no me doy abasto con todo pero pues si van por ahí las noticias más importantes al menos yo siempre soy súper fiel seguidora del patinaje de damas y me gusta ver todo el patinaje parejas, danza, varonil, femenil todo eso me encanta pero el que más sigo es la rama femenil como sea trato de seguir más o menos las noticias como van apareciendo y poniendo fotitos y memes entonces pues síganme por allá yo como siempre te deseo que tengas muy felices patinadas que intentes estos ejercicios en la pista y que vayas agarrando mucha mucha confianza y te mando un gran beso y que tengas muy felices patinadas nos vemos en el siguiente video y hey, no te vayas aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo ah, y no se te olvide suscribirte y si tienes la posibilidad apoyarnos en Patreon y si tienes la posibilidad de suscribirte 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 y si tienes la posibilidad de suscribirte